¿Por qué Dios dice en Zacarías 2.8, si ven en su Biblia, el que te hace daño, esto es Israel, mete el dedo en el ojo de Jehová? ¿Por qué la nación de Israel es tan importante? ¿Por qué el pequeño Israel está en la portada de cada periódico en el mundo frecuentemente? ¿En qué país nació Jesús? ¿En qué país manifestó su reino? ¿En qué país murió, fue enterrado y resucitó? ¿A qué país va a regresar? ¿Qué país gobernará durante mil años? Israel, Israel es un milagro en muchas formas. El hecho de que solo exista el día de hoy es un milagro. El hecho de que haya personas judías el día de hoy es un milagro. Les explicaré por qué. Israel fue conquistado en 70 DC. Su templo fue destruido. Los judíos que sobrevivimos a este ataque fuimos dispersados por los cuatro extremos de la tierra, donde fuéramos siempre éramos perseguidos. Todo lo que les estoy diciendo fue anunciado por los profetas judíos en las escrituras judías con anticipación. No debería existir ningún judío el día de hoy. Ninguno. Pero Dios, Jeremías 31, versículos del 35 al 36, dice, mientras existan el sol, la luna y las estrellas, existirá un judío en la faz de la tierra. Así es que, en contra de todo, es uno de los grandes milagros que la tierra ha presenciado y no se han dado cuenta que las personas judías existimos como un pueblo distinto. En Romanos, capítulo 11, versículos 28 y 29, desde el punto de vista de la voluntad de Dios, de la creación, de la creación de su plan, ellos, refiriéndose a los judíos, siguen siendo el pueblo amado y querido por Dios. Por causa de los patriarcas es por esto que por las promesas a los patriarcas los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y él nunca cambia su forma de pensar. A pesar de todas las cosas, el pueblo judío existe como un grupo étnico distinto. Pero no solo el pueblo judío es más que eso. También es la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿A quién pertenece la tierra de Israel? ¿Sabían que hay un dueño? No es el pueblo judío. ¿Sabían eso? ¿Sabían que hay un dueño? No son los árabes. ¿Sabían eso? Existe un dueño. Levítico, capítulo 25, versículo 23, dice, Dios está hablando, la tierra es mía. Pero entonces, si tienes una propiedad, ¿tienes todo el derecho de alquilarla? ¡Claro que sí! Y en el Salmo 105 está el acuerdo de arrendamiento entre Dios y el pueblo judío. Los términos, si yo fuera un abogado, me gustaría presentarlos en la corte. Aquí están los términos de Dios. Dios dice que recuerda su pacto por siempre. ¿Por cuánto? Por siempre. En caso de que no lo entiendan, después dice que esto se lo ordenó a mil generaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Por siempre. A mil generaciones. Y en caso de que no lo entiendas, esto es eterno. No solamente nosotros tenemos un pacto con el mismo Dios, cuyos términos son por siempre. Pero también sabemos el tamaño exacto de Israel en un momento en el que el mundo quiere encoger a Israel. Dios dice, la tierra de Israel, como lo vemos ahora, debería ser al menos, y estoy siendo conservador, 10 veces más grande. Lo encuentras exactamente en Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21. Esto lleva a la pregunta, ¿por qué estas promesas realizadas a los judíos en Israel son tan importantes? Dios nos da la respuesta. Son importantes para ti, para mí, para Dios. Mateo capítulo 23, versículo 39, dice por qué estas promesas son tan importantes. Te digo a ti, este es Jesús hablando, te estoy diciendo a ti, no van a verme, hasta que esto es lo que los judíos dicen. Baruch habab shem adonai, bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante para Dios? El regreso de Jesús es tan importante para Dios, para mí, para ti. ¿Por qué esto es tan importante para el diablo? Porque él no quiere ver el regreso de Jesús. Ese es su final, su telón. Otra vez lleva a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en preservar a los judíos? Hagan esta pregunta a diez cristianos. Muchos no podrán responderla. ¿Saben cuál es el propósito de preservar a los judíos? Voy a leerles esto. Que ellos, esto es Juan 17, 21. ¿Quiénes son ellos? Había dos grupos de personas en ese entonces, judíos y gentiles. Que todos sean uno. ¿Qué sucedería si el judío y el gentil fueran uno en el Mesías? Para que todo el mundo crea. ¿Creen que esto es importante? Que el mundo, en otras palabras, el cuerpo está incompleto sin los creyentes judíos en Jesús. El cuerpo está incompleto sin los creyentes gentiles en Jesús. El cuerpo del Mesías estará incompleto hasta que estos dos grupos por los que él murió y ama se conviertan en uno. No sólo uno en asociación, sino uno en él. Y entonces, esta sería la peor pesadilla del diablo. De hecho, no hay otra nación en el mundo a la que Dios haya hecho esta promesa. Voy a leerles esto en el Salmo 122, versículo 6. Oren por la paz. ¿Conocen la palabra paz en hebreo? Shalom. ¿Conocen cuál es uno de los significados de Shalom? Unión. Oren por la unión de Jerusalén. ¿Ustedes saben cuál es la unión de Jerusalén de Israel? Judíos y gentiles, uno en el Mesías. Cuando ustedes oren por la paz, la unión de Jerusalén, el nuevo hombre al que Pablo se refiere en el libro de Efesios, lo conseguirán. Esto es lo que Dios dice. Prosperarán los que amen a Jerusalén. ¿Conocen al gran erudito hebreo llamado Derek Prince, que ahora está en el cielo? Definió la palabra en hebreo, prosperar. Él dijo que la palabra prosperar en hebreo significa paz en el corazón. Paz en el corazón. Entonces, oren por la unión de Jerusalén. Eso les dará paz en el corazón a los que él ama. ¿Conocen a alguien que necesite paz en el corazón? Ahora, este es un dato bíblico. La gloria de los judíos va a marcar el inicio del mayor avivamiento, de la mayor cosecha de almas en la historia. Ahora, Dios quiere al creyente judío y al creyente gentil. Entonces, ¿cuál es el trabajo? La Biblia nos habla sobre este trabajo. ¿Lo sabían? Para el creyente judío, ¿saben qué trabajo tenemos que hacer? Evangelicen a los gentiles. Juan 4.22 dice, la salvación viene de los judíos. En los últimos días sabremos acerca de los 144.000 del libro de Apocalipsis. Todos saben de lo que estoy hablando. Pero en los últimos días, las personas judías serán grandes evangelistas. Justo como Pablo en Zacarías 8.23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días, son los últimos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones. La palabra naciones significa gentiles. Dice, tomarán la prenda. Esto es el talito, el manto de oración del judío. Dice, déjanos ir contigo, porque hemos escuchado. La fe viene de oír. Hemos escuchado que Dios está contigo. Así que este es el trabajo de un creyente judío. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo del creyente gentil? Es aún más. Les contaré sobre esto. Romanos 11.11 les dice cuál es su trabajo. Es bueno saber sobre el trabajo del que está hablando la Biblia. ¿No lo creen? Entonces digo que ellos, son el pueblo judío, tropezaron para caer de ningún modo. Pero a causa de su caída, la salvación ha llegado a los gentiles, provocando a celos a todo el pueblo judío. Podríamos decir que el trabajo del creyente gentil se trata de caminar en tal grado de abundancia del Espíritu de Dios en su gloria y su presencia, que provoque los celos de todo el pueblo judío. Todos nos necesitamos. ¿Por qué? Para que el mundo crea. Dios nos enseña que todo Israel será salvado cuando Jesús regrese. Pero, ¿qué pasa con tus amigos judíos o gentiles que murieron sin conocer a Jesús? Les diré qué pasa. Ellos mueren en sus pecados separados de Dios para siempre. Escuchen dos escrituras. Ezequiel 18.4. Es absoluto. El alma que peca morirá. Salmo 143.2. Ante tus ojos, los ojos de Dios, ninguno que viva es justo. Y allí es donde está lo más maravilloso. En el año 70 DC, el templo fue destruido. Bueno, si no hay templo, no hay sacrificio. Año 70 DC, dejamos de tener sacrificios. No hay Yom Kippur. La única forma en que un judío cubre sus pecados, porque no hay ningún justo. Y si nosotros llegamos a cometer un pecado, moriremos. Significa estar separado de Dios para siempre. Entonces, ¿qué hacemos los judíos? Bueno, un famoso judío mesiánico llamado Juan tenía la respuesta. Estaba hablando de la Pascua. Recuerden qué pasó en la Pascua con mi pueblo judío. Sacrificamos un cordero. Colocamos la sangre en el marco de la puerta. Así, el ángel de la muerte no podía entrar a nuestro hogar. Cuando Juan vio al Mesías, dijo en Juan 1.29, miren, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, nuestros rabinos son muy inventivos. Nuestros rabinos reinventaron el judaísmo. Pero la Torá dice que sin el derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado y el Talmud dice que no puede celebrar el Yom Kippur sin el derramamiento de sangre. Aquí está lo que la mayoría de los cristianos no sabe. Nos encontramos en lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia tiene dos razones. La primera, ¿por qué estamos en la plenitud de los gentiles? Es importante que todos lo sepamos. Lucas 21.24, Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles. En otras palabras, no será poseída por judíos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otro milagro. En un día, Jerusalén en 1967, por primera vez desde que Jesús lo pronunció y el templo fue destruido. Así que desde el 70 de ese no hemos tenido a Jerusalén en posesión judía, pero en 1967 Dios tuvo una guerra milagrosa y Jerusalén estuvo en manos de los judíos por primera vez desde que el templo fue destruido. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo final, el profético reloj del tiempo, empezó a caminar otra vez, pero no las horas, los minutos. Romanos 11.25, la segunda razón por la que estamos en la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que la ceguera en parte, en parte porque hay algunos judíos que creen en Jesús ahora como yo, la ceguera en parte le sucedió a Israel hasta que la plenitud de los gentiles llegue. En otras palabras, cuando ves la ceguera desprenderse del pueblo judío, recuerda que Pablo de Tarso era ciego, no podía ver, pero cuando las escamas se cayeron vio a Jesús. En los últimos años, personalmente he encontrado que la ceguera, las escamas en los judíos en referencia a Jesús se han desprendido. En los últimos años he realizado conferencias acerca de lo sobrenatural en centros de población judía en Ucrania, en Rusia y en Israel. 13,500 personas que son judías han hecho declaraciones de fe en los últimos años, más que nada en Israel. ¿Saben por qué? Los judíos necesitan una señal, un milagro. Esto es lo que la Biblia nos dice. Los judíos necesitan una señal y cuando la gloria de Dios se presenta, señales y milagros ocurren. La gloria de Dios es lo que hace la diferencia. Esto nos lleva a la pregunta, ¿Quién tuvo la gloria primero? Romanos 9, 4 responde esto. A los judíos les corresponde la gloria. Es la Shekinah, la gloria de Dios que siguió la nube en la columna de fuego. Acompañó a los judíos por 40 años en el desierto. Ahora, es el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? ¿Quién recibió primero la gloria en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan el Pentecostés? En realidad es la fiesta judía Shabut. ¿Quién obtuvo la gloria primero? ¡Los judíos! Ahora quizá puedan entender Marcos capítulo 10, versículo 31, pero muchos son primeros. ¿Quiénes son los primeros en recibir buenas noticias? Los primeros en recibir la gloria, los judíos. Serán los últimos en recibir las buenas noticias y recibir la gloria. Y los últimos, habla de los judíos, serán los primeros en llevar el evangelio al mundo. En los últimos días, ya que fuimos los primeros en llevar el evangelio. Entonces, el trabajo del creyente gentil corresponde ser un hermano mayor para el pueblo judío, porque no sabemos nada de la Biblia. El pueblo judío empezó lo que ahora sucede. La salvación viene del judío y verán a los judíos culminarlo, lo que está sucediendo. La gloria mayor marca el comienzo de la mayor cosecha de la historia. Ageo capítulo 2, versículo 9 dice, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar voy a dar paz en la gloria, voy a dar plenitud. La gloria mayor ha comenzado. Entonces, ¿cuándo comenzará la cosecha? La Biblia nos dice exactamente cuándo comenzará la cosecha mundial. Amós capítulo 9, versículos 13 y 14, llegará el día, dice el Señor, cuando los granos y las uvas crezcan más de lo que pueden ser cosechados. Cuando traiga, y esto es el tiempo, cuando traiga a mi pueblo exiliado de Israel, de vuelta de las tierras lejanas, volverán a construir sus ciudades en ruinas y volverán a vivir en ellas. Esto es lo que Dios está diciendo ahora. ¿Quién se lo dirá a mis elegidos? Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2 dicen, consuelen, consuelen a mi pueblo judío, dice tu Dios. Habla con ternura a Jerusalén. Dile que sus días tristes han pasado y que sus pecados son perdonados. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Eres tú, eres tú. ¿Quién le va a decir a mis elegidos que sus días tristes terminaron? Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.